Y eso, Nico, que te dije, chamillo, que a la janta a Catalina no le suele gustar el baile. Culpa de eso, andá todita macheteada, y lleve más en tu cara. Y recuerdo, Nico, de aquella vez, este culatazo de mouse que tengo en mi Lidia, que me dejó medio mancado. Y recuerdo el comisario Esquinero, ese que está descansando en el campo santo. Y este puntazo en el cuadrín, Nico, recuerdo el sargento que también está descansando allí. Y este hachazo de la frente hasta los rayos, catupo, eh, de un milico entrerrigano, buenazo para el fierro, porque disparó a tiempo, chamillo. Festejaba el malezal a la santa Catalina, a un costado del altar. Estaba el acordeonista, tocando unos chamamés, al compás y floreado. De alegría no aguanté y le quité la dama al comisario. Mi ponchillo colorado, se lo eché sobre la santa, y alrededor fue del altar. Le zapatea la milicada, entre el reventar de grinches y el aurear de la perrada. Y anterior de las mujeres, que caían desmayadas. Conchazo a los candiles, y gringos que disparaban. Voltearon el alambrado, los montados, asuntados. Algunos que en el bochinche robaron calchas ajenas. El ovejero, la trancia, la robó, fue a la bernadera. Muy feo había sido chamigo, zapatearle a la autoridad. Más hacerle flamear, una manta de otra color. Mi ponchillo colorado, se lo eché sobre la santa, y alrededor fue del altar. Le zapatea la milicada, entre el reventar de grinches y el aurear de la perrada. Y anterior de las mujeres, que caían desmayadas. Conchazo a los candiles, y gringos que disparaban. Voltearon el alambrado, los montados, asuntados. Más hacerle flamear, una manta de otra. Gracias.